Sí, así estudiarías en la mañana y en las tardes trabajarías para poder pagar tu colegiatura. Sí, claro. Y me vas a pagar lo que vale la colegiatura por trabajar solo unas horas en la tarde. ¿Y por qué ibas a querer ayudarme tú? Bueno, hasta que en algo estamos de acuerdo. ¿Pero qué te hace pensar que yo quiero aceptar tu ayuda, eh? Pues no, no, no la tengo. Pero no por eso voy a aceptar tu propuesta. Oye, no es orgullo ni ego herido, se llama dignidad. Pero... No, no estás equivocado, la voy a terminar. No sé ni cómo ni cuándo, pero lo voy a hacer. Bueno, gracias. Voy a pagar tu fianza. ¿Quiste que no, Iván? Por supuesto. Lo que menos quiero es tenerlo cerca. Pues lo es, lo es. Voy a ahorrar y voy a terminar mi carrera. Aunque me tarde un poquito más de tiempo en hacerlo. Ahora, claro que no. Ya, ya entendí que te cae mal. No, muy mal. Pero si vino... Claro que no, lo que pasa es que le remuerde la con... Digo, al menos deberías probar... Bueno, ya tú, Mariana. Adiós. 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 Adiós.